Pese al asedio y persecución, encarcelados afirman que se mantendrán en resistencia por la demanda de democracia, justicia y libertad para los presos políticos. Así lo expresó Lenín Salas Blanca, originario de Juigalpa Chontales. Bueno, ni siquiera solo somos nosotros, ¿verdad? La mayor parte del pueblo siempre se mantiene en resistencia, solo que con un poco más de cautela debido a la situación que se está presentando, no solo en Juigalpa Chontales, sino a nivel nacional. Ya sabemos a lo que me refiero, a los asedios, a que los traten, que los inculpen de delitos que no han cometido, como en el caso de las muchachas que están ahorita por ser solidarias y con los hermanos que estaban en protesta de hambre, en huelga de hambre. Salas Blanca manifestó que ha sido víctima de insultos por parte de la policía. Sí, sí, de 15 días atrás, casi todos los días llegan ayer, antier, toda esta semana han llegado, me han insultado, de hecho se pronunciaron diciéndome, gritándome, la policía orteguista, gritándome de las afueras, de que así me metiera en el, del diablo y ahí me iban a ir a sacar. La respuesta siempre ha sido la misma, yo no he tenido necesidad, ni la voy a tener, de escondérmeles. Ya no, no, no me he tenido que ocultar, siempre me he demostrado como una persona que ha denunciado los abusos que han cometido y siguen cometiendo y siempre seguiré denunciando las atrocidades que el gobierno ha hecho contra el pueblo de Nicaragua, contra mi persona, contra todos. Noticias 12, Teresa Reyes.